Plantas medicinales para la prevención y el tratamiento del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Número 1. Nim, Asadiracta indica, un árbol de la India conocido como la farmacia de la naturaleza. La infusión de hojas de nim fortalece el sistema inmune, ayuda a proteger el hígado y combate infecciones virales como la del dengue y el chikungunya. El humo de las hojas de nim también ayuda a espantar los mosquitos. El aceite de nim aplicado en la piel es un repelente muy poderoso. Número 2. Escovilla, Sida Rombifolia. La infusión de hojas y raíces de escobilla es utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades del hígado. También ayuda en el control del dengue, el chikungunya y la malaria. La escobilla machacada y aplicada en la piel ayuda a tratar las picaduras de mosquitos y evitar infecciones o llagas. Número 3. Hojas de papaya. El jugo de las hojas de papaya crudas con limón también es un remedio ancestral usado contra el dengue. Las propiedades de la hoja de papaya ayudan a subir las defensas del organismo, disminuyen los síntomas del dengue y purifican la sangre. Número 4. Acetaminofén, Plectrantus neochilus. Esta planta es uno de los remedios ancestrales más usados contra cualquier virus o ante el síntoma de cualquier enfermedad. Literalmente sirve para todo. La infusión de la planta de acetaminofén ayuda a disminuir la fiebre, el dolor de cabeza, la picazón y los síntomas del dengue, el chikungunya, la malaria y otras enfermedades virales. Número 5. Matarratón. Se usa desde tiempos ancestrales en baños para reducir la fiebre, la picazón y los síntomas de enfermedades como el dengue, zika, viruela, chikungunya y malaria. Las hojas de matarratón también se usan en saumerios para espantar a los mosquitos y zancudos. A estos no les gusta este humo. Número 6. Hoja de rayo u hoja de momo, Piper Peltatum. Las hojas y raíces hervidas se usan para tratar la malaria y el dengue. Se consume la preparación y se hacen baños con la misma. Otros consejos útiles en la prevención de enfermedades transmitidas por zancudos. Para evitar los criaderos de zancudos en nuestro hogar, es importante mantener, revisar y vaciar constantemente los recipientes que puedan acumular agua por largos periodos de tiempo. Los zancudos utilizan el agua estancada para poner sus huevos. El consumo de alimentos amargos y picantes como el ajo fresco y la infusión de hojas de neem hacen que nuestro organismo repela de manera natural a los mosquitos. Los saumerios con las plantas antes mencionadas se recomiendan en todos los rincones de la casa alrededor de las 6 am y 5 pm. Mantener la menor cantidad de luces encendidas evita que los insectos sean atraídos hacia ellas. Es importante mantener nuestra piel hidratada con un aceite repelente como el aceite de neem mezclado con aceite de coco. Esto hace que seamos menos atractivos para las plagas. Una manera fácil de preparar un repelente es machacando las hojas de neem en un mortero y mezclando su jugo con aceite de coco. En los comentarios te dejo más información de cada una de las plantas mencionadas en este video. Si conoces otras plantas con propiedades similares a estas, puedes dejar tu aporte en los comentarios. Aquí compartimos sabiduría ancestral. Dale like, guarda y comparte este video. Gracias, gracias, gracias.